Compartir con vosotros las maneras que hay de suscribirte a los programas académicos de P-Academy, obviamente de Unity, si tenéis interés. Para los que todavía no saben, nosotros trabajamos con modalidades de suscripción. Tenemos actualmente tres modalidades distintas. Dentro de todas ellas está el programa de Unity. Como podéis ver, son tres modalidades encabezadas por programas estrella como Microsoft, Adobe Autodesk y Cisco, donde hay proyectos que los complementan. En la franja de abajo, todos los proyectos, ya sean IC3, IT Specialist, hasta Swift, incluyendo Unity. Son proyectos que están presentes en cada una de las tres modalidades de suscripción, por lo cual cualquier centro que tenga interés en implementar el proyecto de Unity, lo único que tenéis que hacer es elegir la modalidad dentro de las tres que mejor se encaja. Los beneficios asociados al programa de Unity Academy, de manera rápida que ya hemos comentado, pues acceso a los cursos preparatorios o certificaciones, a Unity Learn, también con mucho contenido, cursos. La formación de docentes, de instructores y staff técnicos que nosotros ponemos a vuestra disposición. Como ya comentamos con Talisa, tenemos dos convocatorias con dos cursos distintos, una a finales de febrero y otra en abril, contando con Sergio como tutor. Todos los centros que tengan interés pueden contar con las clases de formación para sus profesores. Como nosotros comentamos al principio, creemos que este debería ser el paso principal inicial a la hora de implementar el programa dentro de los centros. El acceso ilimitado a exámenes y simulacros de exámenes Practice Test de Unity y también de algunos de los otros programas que vais a tener a vuestra disposición dentro de las modalidades de suscripción. O sea que vuestro centro pueda ser un centro de certificación oficial y que vuestros alumnos puedan certificarse de manera ilimitada en las tres certificaciones de Unity, pero también de los otros programas que comentamos. Dentro de los servicios, como os comentaba antes, tenemos el servicio de soporte técnico que ofrecemos a todos nuestros clientes. Ponemos una nota que no es una consultoría porque nosotros no vamos a vuestro centro para el despliegue del proyecto, pero sí que os damos un soporte y un asesoramiento para que podáis hacerlo y siempre indicamos que haya un coordinador TIC o un project manager, alguien del centro que pueda conocer el programa y ver la mejor manera de implementarlo en su día a día. Hablando de precios, cada modalidad de suscripción es una modalidad anual, cada una tiene un precio distinto, pues los centros que quieran acceder a Unity a través de la suscripción de Cisco Networking Academy, pues es una modalidad anual con un precio de 1.800 euros más IVA al año y que tengáis acceso a todo lo que comentamos, los materiales, los simulacros, las plazas de formación a instructores, nuestro soporte técnico. Entonces, si tenéis, dependiendo de vuestra oferta de formación, interés en algún otro proyecto más allá de Unity, que encaja con los programas que veis en esta pantalla, pues podéis elegir esta modalidad como la suya. Una otra opción es acceder a Unity a través de la acta en Adobe y Autodesk. Sabemos que muchos centros que imparten videojuegos también imparten formación en Adobe, por ejemplo. Para estos centros puede encajar bien esta modalidad con un coste anual de 4.600 euros más IVA al año. También incluimos los beneficios que informamos. Y por fin, la tercera modalidad de alta es la modalidad con el alta en Microsoft, también accediendo al proyecto de Unity, Microsoft con Microsoft for Educators y todos los proyectos complementarios que veis en la pantalla, que también tiene un coste inicial de 4.600 euros más IVA. Hay distintas modalidades con distintos servicios adicionales que podemos prestar a vosotros y nos podéis consultar sin ningún problema. En el chat os he dejado un enlace con un formulario de alta y al final también vais a tener acceso a nuestro correo electrónico para cualquier consulta. Hablamos de formación siempre, ¿no? Y hacemos el hincapié en la formación de instructores. Es importante destacar que nosotros en formación siempre hablamos de cursos oficiales orientados a la certificación. Contamos con instructores como Sergio, que son los tutores de nuestros cursos. Hacemos siempre en nuestros programas, intentamos también alinear el programa a una formación de instructores. Casi el 100% de los programas que gestionamos tienen su formación asociada. Hablamos de formación en distintas modalidades, que pueden ser desde presencial, online o Live Virtual Class, por ejemplo. Y destacar también no solo la formación de instructores dentro de los programas académicos que os ponemos a disposición, pero también el programa que hacemos súper importante con ayuntamientos y consejerías, donde formamos a profesores de FP, por ejemplo. Y así podemos trabajar con programas a medida dependiendo de la necesidad de cada consejería o de cada ayuntamiento, por ejemplo. Tenéis todos de la comunidad académica un 30% de descuento para que seguís formándose más allá de las dos plazas de formación que damos en los programas. Tenéis un 30% de descuento con el voucher PUE-ACM30 en cualquier de los cursos que nosotros impartimos desde PUE. En www.pue.es barra cursos tenéis todo el catálogo de cursos que podéis formarse con nosotros. Y voy terminando. Los centros, sabemos que muchos centros no tienen la capacidad operativa o no tienen presupuesto para tornarse un centro certificado oficial, pero aún así tienen interés en ofrecer la certificación a sus alumnos. Tenemos un servicio de Certification Credits, que con este servicio lo que los centros hacen es comprar un bono de vouchers. Los vouchers pueden ser entregues a sus alumnos y canjeados en nuestra página web, por lo cual podéis ofrecer una formación que va alineada con una certificación. Y nosotros desde PUE nos encargamos de toda la operativa, la tutorización de los exámenes de certificación. Es un servicio más para los centros que no tienen la capacidad o incluso el interés en tornarse centro oficial y ofrecer la certificación dentro del centro, pero sí que no quieren dejar de ofrecer la certificación a sus alumnos. Como os comentaba, en esta presentación tenéis el enlace al formulario para cualquier activación de proyectos o el alta si son nuevos centros. Es un formulario súper sencillo, tenéis todas las tres modalidades de suscripción y la opción de elegir los programas educativos que queréis dar de alta en vuestro centro y nos pondremos en contacto con vosotros si ya son centros desde el equipo de Thalisa o si no son centros todavía nuestro equipo comercial para ampliar la información necesaria. Por fin tenemos, como ya sabéis, estas Academy Talks que vamos realizando a cada mes, por lo menos, donde ponemos en valor los proyectos que gestionamos con workshops técnicos. Os animo a que echéis un vistazo en las anteriores Talks, que seguramente habrá información también importante y relevante a vosotros. Y que os deis de alta en nuestra newsletter y también en nuestras redes para que siempre tengáis la información de primera mano de la mano de PUE. No solo cambios en proyectos, pero también invitación a cualquier nuevo evento y de así estamos en contacto más cercano. A todos vosotros que quieran implementar algún proyecto nuevo o darse de alta, pues por favor, a través del contacto con nuestro correo o el alta a través del formulario. Estaremos encantados de en contactar con vosotros. Los que ya son clientes, cuantan con el apoyo de nuestro Customer Service y los nuevos clientes, nuestro equipo comercial. ¡Gracias!